Bueno, la preocupación que nos asiste no solamente a mí sino a parte de la comunidad es que en el día de hoy amanecieron una serie de cruces de color blanco en diferentes sectores de la comuna, como en el barrio Primero de Mayo, Las Américas, Versalles, Alcázar, Miraflores y sobre la vía principal de Vía Pozo 7. Entonces eso ha causado bastante alarma, preocupación debido a que como existen varias amenazas de algunos líderes y en especial lo que está sucediendo como en el caso de Yondó, que un líder comunal lo asesinaron, hoy asesinaron a otro fuera de aquí de Barranca Bermeja. Entonces, como no tenemos ninguna respuesta, no sabemos, las autoridades no han dado ninguna información al respecto de qué sucede con eso. Lo que se sabe decir es que hay una pareja en moto, haciendo esas rayas, cargan atrás una caja de icopor, no sabemos qué contiene. Se le ha llamado varias veces al cuadrante por parte de otros compañeros presidentes de junta, pero no se ha obtenido ninguna respuesta al respecto. Entonces, lo que se sabe decir es que hay una pareja en un lugar importante en el diseño de las arcas, STRGY LNG. Entonces, ¿se lo que se sabe decir es que hay una pareja en la que se sabe? Ahora sí está. Gracias.